En corto y directo con Oscar Alfaro. De nuevo con ustedes. Nuestro país está situado en el llamado cinturón de fuego. Este arranca desde el frente de las costas de Australia, sigue hacia el archipiélago del Japón, se sumerge en el océano Pacífico, pasa por las islas que ahí se encuentran, sumerge por Alaska, sigue por California, México, pasa por Centroamérica, sigue por los Andes en el cono sur, América del Sur, hasta llegar a la Patagonia. Bien, Costa Rica es un país altamente sísmico y aquí tenemos eventos que reflejan cómo se da la sismicidad. Vamos a hacer un recuento. Estos son los mayores movimientos sísmicos. reportados en la historia de Costa Rica va en la magnitud y decimos el año. Telire, en Limón, 7.7, 1991. En Cartago, 7.6, en 1882. Sámara, Guanacaste, 7.6, en 1978. Boruca, 7.5, en 1803. Este es el registro más antiguo. Valle Central, 7.5, en 1939. Osa, 7.3, en 1941. Y Nicoya, 7.3, en 1950. Atendiendo a nuestra permanente sismicidad, la Red Sismológica Nacional desarrolló una aplicación para teléfonos móviles, lo cual permitirá a los costarricenses conocer en tan solo dos minutos cuándo y adónde tiembla mediante nuestro celular. Según datos del sismológico, en el año 2017 se registraron en promedio 15 sismos diarios y 12 percibidos al mes. ¿Lo sentiste? Este es el nombre que se desarrolló digitalmente en la plataforma para los celulares, que, entre otros detalles, hace 12 preguntas a los usuarios acerca del evento. La precisión de los datos será posible, ya que los usuarios podrán tener el reporte directamente del OpsiCore y divulgar la información oficial. Será una nueva aplicación interactiva, pues permite a los costarricenses que puedan reportar en menos de un minuto la intensidad del sismo desde su ubicación. Con el fin de tener información para atender una posible emergencia. Así tendremos una respuesta eficiente y oportuna cuando se necesita ayudar a los afectados y saber a quién recurrir y con qué urgencia, y a la vez informar e involucrar a la población. Una vez instalada la aplicación, funciona de esta manera. Cuando se registre un temblor, emitirá una alerta en nuestros celulares, es decir, para aquellas personas quienes hayan subido la aplicación. Podrá abrirla y comenzar a emitir su reporte. Es interactiva, todos participamos. Y así vamos hacia adelante en aplicar eficientemente la tecnología. En fin, en corto y directo hablamos de esos temas, pues consideramos necesario proyectar la conveniencia de la tecnología. Sin duda, esta tecnología impacta de manera positiva en nuestras vidas. Hasta la próxima. En corto y directo, con Oscar Alfaro.